El día en el que el paro toca su máximo histórico en España, con una cifra que roza los 5 millones de parados, CR Works presenta los resultados del proyecto Innovación Sostenible, un trabajo de investigación que analiza la importancia económica de la innovación. La innovación puede conllevar a tener más empleos y empleos de mayor calidad. Y a partir de ahí tenemos también la posibilidad de tener retribuciones más altas. No es casual que los líderes en innovación sean los países que tengan menos par. La innovación es importante, tiene una vinculación con la competitividad del país. Algunos foros internacionales la identifican en un 30% de potencial. Por lo tanto, la innovación es importante y con innovación, con más innovación y mejor innovación, se puede salir más rápidamente de la crisis económica. Con el apoyo de Foretica, la colaboración de RDI Press y el Instituto Europeo de la Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación y el patrocinio del Observatorio Celtia y Filis, las conclusiones de este trabajo se han publicado en el libro Innovación y Responsabilidad Social, Tandem de la Competitividad, en el que los autores se aventuran a hablar no solo de innovación, sino de la relación con la responsabilidad social. La innovación tiene que tener una dimensión de sostenibilidad. Es decir, no toda innovación vale, sino que la innovación que vale es la innovación sostenible. Aquella que genera beneficio económico, pero también genera aceptación social y cumple los retos globales que demanda la sociedad. Dos ejemplos de esta innovación responsable son Filis y Celtia, que a partir de las áreas como la salud y el bienestar o el aprendizaje social, han añadido a las siglas I más D más I, la R de responsabilidad.